En Hipermercado Leclerc Soria ya puedes disfrutar de productos provenientes de agricultura ecológica. Una amplia variedad de aperitivos y legumbres ecológicos a granel, artículos de charcutería y cremería ecológica, y por supuesto, una gran selección en productos de frutería ecológicos. En Hipermercado Leclerc te ofrecemos los mejores productos con la más alta calidad y, como siempre, al mejor precio. En Pastelería Creativa Villa Azúcar podrás encontrar todo lo que necesitas para tus momentos más dulces. Tartas de corte, mesas dulces, galletitas, una idea diferente para regalar. Un servicio profesional y especializado que hará las delicias de todos tus invitados. Ven a visitarnos a calle Venerable Palafox número 5. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias, los colores de moda, accesorios y todo lo que necesitas para estar a la última. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. No, hay otro ideia. No, hay otro edad. No, hay otro thumbs. No, hay otro. No hay otros edad. Amén. 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 Me encuentro con Jesús Elvira, alcaldesa de Leonardo de Llagüe y Nuncía García, una de las concejalas del Ayuntamiento. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Nos encontramos en uno de los templos de Leonardo de Llagüe en el Temple de la cultura. Nosotros siempre. La gastronomía y la cultura es nuestro fuerte. Siempre. Y ahora estamos aquí en el cine, el Cine Teatro Juan Joahue, para presenciar un concierto, un alto standing de un grupo, el Jalir Trio, que viene desde Praga, y una soprano, que también es de San Leonardo, que viene desde Austria, que está estudiando en Austria. O sea que tenemos un gran elento. Nos comentabas antes, Jesús, que Belén es la número uno, decías. Bueno, sí, hombre, desde aquí nuestra, ¿no? La vemos en la calle y parece que no la apreciamos, pero la verdad que sí, porque, bueno, pensamos que lleva una carrera buena, o sea que vamos a decir que es su número uno. Bueno, ¿es la primera vez que Belén actúa aquí en San Leonardo de Yagüe? No. Mira, Belén, aunque no es nacida en San Leonardo, sus padres riques son, viven en Burgos y esta chiquita siempre ha estado por aquí. ¿Vale? Cantaba en el coro, en la coral de San Leonardo, que todo el mundo estaba expectante de cuando ella cantaba. Luego estudió en Burgos, que estudió magisterio, pero ella siempre se ha detonado por el tema de la música. Entonces, luego estuvo en el conservatorio de Burgos, se marchó a Salamanca y ahora ya pues tiene una beca en Austria. O sea que es una chica que es del pueblo, dijéramos, ¿vale? Y tiene sus amigas aquí, es una persona muy normal, muy cercana y muy alegre. Sí, es una persona del pueblo. Bueno, ¿y cómo ha sido todo este proceso de organizar este recital de música? Bueno, pues porque la verdad es que Eduardo no se puso en contacto con nosotros porque tenían que hacer un par de actuaciones estos días de atrás, ¿no? En la zona de Navarra y el País Vasco se pusieron en contacto con nosotros que si nos parecía bien, no es que fuese buena fecha, pero que la oportunidad estaba ahí, ¿no? Porque la verdad es que estando en Austria uno y los otros donde están, pues era complicado y dijimos que pues adelante, ¿no? Lo preparábamos con todo el cariño, bien preparado, haciendo buena publicidad todo lo que hemos podido y aquí están. Yo creo que es que una cosa de estas no se ven todos los días, ¿no? No nos puede gustar más o menos, pero las cosas, cualquier cosa en directo, como digo yo, y más siendo del pueblo, pues que nos va a poner los pelos de punta, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Esperemos que el público lo sepa apreciar, que seguro que llenamos este cine-teatro, ¿verdad? Bueno, eso esperamos. Es muy mala época porque es 11 de mayo, hoy 11 de marzo, perdona. No es un puente, no es un gran fin de semana, pero bueno, Belén siempre atrae mucha gente, la verdad. Ella ha actuado ya varias veces aquí y siempre lo ha llenado. Bueno, esta vez el tiempo es peor, pero esperemos que sí que haya buena aceptación por parte del público. Bueno, el cariño del público seguro que le animará y ahora de este un acto memorable aquí en Salón Ardo de Llegué. Muchísimas gracias por habernos atendido a los dos. Os dejo disfrutar. Gracias a vosotros por haber venido. Gracias. 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 Gracias, Belén por habernos atendido. Te deseo muchísima suerte y espero que el público se ponga en pie para aplaudir. Aplaudimos. Vale. Muchas gracias a vosotros. Aplaudimos. 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 Bueno, Eduardo, ¿te veo ya con el instrumento de trabajo en la mano? Sí, sí, muy a punto, a puntito ya de empezar, aquí en San Leonardo. ¿Estamos preparados? Pues sí, sí, la verdad es que es un concepto muy importante para nosotros porque presentamos aquí un CD, un CD que grabamos el mes de julio en Lleida, en mi ciudad natal, y le puedo dedicar este concierto aquí a mi abuelo, a mi abuelo que era aquí carpintero en San Leonardo, y de hecho la presentación la hemos hecho esta mañana en Aibar, haciendo un homenaje a Pablo Sarasate, que fue ayer su cumpleaños, y hoy es la presentación aquí en Castilla de Elón. ¿Cuál es el nombre que tiene el nuevo CD? El CD se llama Granados Dvozak, Granados pues le hemos grabado el trío en Do Mayor, Opus 50, y Antonio Dvozak hemos grabado el trío en Fa Menor, Opus 65, y es un trío que en Alemania estrenó justamente Jalir, el violista que lleva el nombre de nuestro grupo. Nos comentaba el alcalde que si es un grupo que tenéis una proyección casi internacional, y que estéis continuamente dando conciertos, y me imagino que esto es como ir a trabajar una mañana. Bueno, la verdad es que esto para nosotros es muy especial, porque aquí viven ahora mis padres, nació mi madre aquí, claro, mi abuela falleció el año pasado, vivía aquí también, y yo vivo en Praga desde hace ocho años, el grupo de hecho está establecido en Praga, conciertos, si no es con el trío, son con otras orquestas, pues por India, China, Estados Unidos, y ahora San Leonardo. Nos comentaba Belén que no es la primera vez que comparte ese escenario con ella, ¿qué supone compartir escenario con un artista en esta proyección? Pues la verdad es que es un lujo para nosotros, ya hace dos años salió la idea, porque ella también es hija de un señor de aquí, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, no estábamos en Austria, ahora está viviendo en Graz, somos ahí vecinos, porque estamos a 500 kilómetros estaremos, muy poquito, y muy contentos de poder otra vez estar en el mismo escenario con ella, sí. ¿Qué esperamos del público que va a llenar esta sala, que de hecho ya la está llenando? Yo creo que van a salir muy contentos, porque es una manera de ver la madera, que aquí en el pueblo es muy importante, empresas como Maderas Alas o Norma han ayudado mucho a que se pueda hacer este disco, este compact disc, y esto es un trozo de madera, salió de un árbol y creo que está muy ligado a este pueblo. Muchísimas gracias Eduardo por habernos atendido, muchísima suerte. A vosotros, que os vaya muy bien, adiós. 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 ¡Gracias! 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 Véalo en Notoria K, concesionario oficial Seatensorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!